Para hacer este hermoso ramo de dulces vamos a necesitar dos pliegos de cartulina negra, un pliego de papel china del color que tú prefieras, tijeras, diurex, un lápiz, una regla, palillos y un moño del color que tú prefieras. También vamos a estar ocupando los dulces o las golosinas que le gusten a esta persona. Vamos a tomar nuestra cartulina negra y vamos a doblar por la mitad de esta manera. Vamos a tomar una medida de 4 centímetros. Como te muestro en el video vamos a marcar de cada lado y vamos a llevar el lado derecho de nuestra cartulina hacia el centro. Lo mismo vamos a hacer con el lado izquierdo. Lo vamos a llevar así, de esta forma. Y nos vamos a ir posteriormente con el lado izquierdo doblándolo también hacia el centro de esta manera. Una vez que tenemos ya doblada nuestra cartulina de esta manera vamos a medir o si tú lo quieres hacer al tanteo está perfecto. Pero vamos a llevar los laterales de la cartulina hacia el centro. Es decir que depende mucho de la cantidad de dulces que tú le vayas a colocar a tu ramo. Entre menos dulces pues más lo tienes que doblar. Y si tienes suficientes dulces pues el doblez va a ser menos. Una vez que ya quedaron bien marcados nuestros dobleces vamos a hacer lo mismo pero con nuestro papel china. Tú puedes elegir el color que gustes. En este caso yo tengo rojo. Vamos a estar midiendo 4 o 5 centímetros y vamos a llevar hacia el centro las esquinas de nuestro papel china. Vamos a medir o como te comento tú puedes hacerlo al tanteo para llevar los laterales de tu papel china hacia el centro. Aquí no me quedó perfecto a la primera verdad porque eso ya más adelante ustedes lo van a ver. Que los dulces pues eran bueno que mi papel china era más grande que mi base. En este caso la cartulina negra. Por acá ya tengo ya mis palillos. Aquí yo tengo unos de brochetas que tenía por ahí guardados. Y tengo por aquí ya mis golosinas y mis dulces. Voy a comenzar uniendo mis palillos porque no eran lo suficientemente largos. Los voy a estar uniendo con un poco de diurex y hasta quedar de esta manera. Voy a irlos también pegando por la parte de atrás ya de una vez a mis dulces. Y van a quedar muy bien pegados quedando perfectos para que no se me vayan a mover cuando los vaya a ir pegando uno por uno en mi ramo. Voy a hacer lo mismo con todas las demás golosinas. Y una vez que ya las tenga armadas vamos a seguir con el siguiente paso. Una vez que ya tengo pegadas todas mis golosinas a los palitos de madera vamos a tomar nuestra base. Y la otra cartulina la vamos a colocar de esta manera para cortar un triángulo. Lo vamos a marcar muy bien de un lado, del otro y lo vamos a estar cortando. Ya que lo tenemos de esta manera vamos a llevar estas esquinas hacia adentro. Y es así como queda pues ya nuestro triángulo. Vamos a llevarlo a nuestra base. Vamos a checarlo que quede muy bien porque lo vamos a estar pegando. Puedes ayudarte también con diurex o si tú prefieres puedes hacerlo también con pegamento. Lo vamos a pegar de esta manera como te muestro. Ok, ya que quedó nuestra base vamos a tomar nuestro papel china y vamos a estar colocando nuestros dulces o nuestras golosinas de esta manera en forma de abanico. Vamos a ir midiendo muy bien. Si es necesario vamos a meter un poquito más hacia adentro los laterales como lo estoy haciendo yo. Pues ya que mis dulces no eran muchos. Entonces los vamos a estar colocando de esta manera. Voy a colocar los más altos, los más grandes en la parte de arriba. Después me voy a ir con los medianos y al último con los más pequeños. Voy a estar colocando también un poco de diurex en la parte de abajo para que no se me vayan moviendo a la hora de que voy a estar armando mi ramo. Vamos a ir cerrando para acomodar nuestros palillos ya que algunos nos van a quedar pues más grandes que otros. Vamos a estarlos cortando para que queden lo más parejitos posibles de la parte de abajo. Vamos a estar ayudándonos con un pedazo de diurex para estar asegurando bien nuestro papel china. Gracias por ver el video. Ya que tenemos nuestro ramo de esta manera vamos a colocarlo en nuestra base. Ya que la tenemos así vamos a ponerla en el centro y vamos a llevar un poquito más al centro los laterales como te comentaba. En mi caso eran poquitos dulces entonces tuve que llevar los laterales un poco más al centro. Si en tu caso son más dulces pues te quedará un poquito más abierto. Voy a estar asegurándolo de esta manera colocándole un poco de diurex para después estarle colocando lo que va a ser el detallito final que es nuestro moño. Y listo así es como quedó nuestro hermoso ramo de dulces. Entonces quedó hermoso te invito a que te suscribas a nuestro canal si te gustó este video.